Y que en estos momentos tienen la dimensión que tiene, pero con proviso, era poderlas doblar para estar ya en un camino de fortalecimiento real de la inspección y al cabo de tres años llegar a esa situación ya mínimamente satisfactoria. En cuanto a lo que es el calendario de paros, el calendario de paros empieza primero con una fase que es una fase que busca primordialmente volver a colocar en el foco, también en el foco de la administración, lo que es la situación que tenemos en la inspección y que son paros que en estos momentos están convocados y son de media hora, que van increscendo. Tenemos una primera semana, que hacemos paros dos días, luego pasamos el calendario, para no volveros locos. Pasamos a la siguiente semana en donde vamos a tres, nos vamos luego a cinco, doblamos de media hora a una hora y terminamos ya en la quincena. En la segunda quincena de junio es donde entramos ya en la huelga completa y en donde ya hablamos de mantenernos en esa situación hasta que no lleguen las soluciones. Indudablemente es una clave abierta también. Es decir, no es aquello de que si hemos hecho la convocatoria, aunque se cumpla el acuerdo, nosotros vamos a seguir en la misma. Nuestra idea, indudablemente, es buscar espacios y ventanas para que la administración aporte las soluciones, soluciones que están construidas, que están hechas. Es que no tenemos que perder el tiempo de sentarnos en una mesa para verlo. Si hay algún matiz, si hay que ver alguna de las medidas en concreto, estamos en disposición de hacerlo. Pero desde luego lo que no aceptaríamos es alguien que nos diga, oye, punto cero a la negociación, vamos a empezar nuevamente a verlo completamente todo, porque eso sería una traición a todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Sería poner en barbecho todo el diagnóstico y todo el trabajo que se ha venido realizando. Y es más, sería la demostración de que no hay voluntad realmente de buscar una solución para la inspección y ya ni sencillamente hacer lo que se está haciendo ahora, que es utilizarlo de altavoz. Gracias por ver el video.